Música Ya, ya, ya Va Quiero que me mencionen por lo menos, por lo menos 6 ciudades de Sonsonate O sea No, municipios pues Municipios Lo hizo, lo hizo Seguro Seguro Va, y si en el video lo pusiste En otro te va a tocar un reto Va Mencioname los 6 Los de Sonsonate Ajá Y no soplen Así es, te contado, chequen Espérame, vamos a poner, dale No, pero respetime la pregunta O sea 6 municipios Los 6 municipios de Sonsonate Cuando hablo de municipios estoy hablando de los lugares donde vos te puedes transportar de Sonsonate Todo lo que es en Sonsonate Acordate que hay municipios Comenzaron con Acajutla Acajutla es 1 Si Es que no he metido La torqueta No, no, lo van a enchibolar El muelle, el muelle El muelle Mira, porque esta Nada Acajutla es 1 Dale, seguí 2 Metalillos Es de Acajutla No 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 En Acajutla incluye metalillo No, no Esa no es Huayuba Huayuba Van 2 Y son 6 Son 6 Y hay 32 No, no hay 32 Bueno, dale Acordate Me ha mencionado solo cual Acajutla Y Huayuba Está fácil Fíjate Vaya Ahorita empezá la cuenta Monje Desde 1 Empezá 1 2 3 No, ya no No, va Va, siga Ahora Ahora Como él te dio la oportunidad De responder De responderte a vos Si te equivocabas Te tocaba Ahora Él me va a mencionar las 6 Y si las menciona A vos te va a tocar Está bueno Va No vale decir Ya te ayudo este con 2 Acajutla Acajutla La Huayuba Huayuba O tipo Pero esperate No O de departamentos Como No Departamentos No Solo de Sonsonate Todas las partes Te Sonsonate Como 5 veces Te he repetido un lugar Y no lo has captado No, no vale 5 veces Te he repetido O bastantes veces Te he repetido una Y no lo has captado Todas las Todas las Todas las de Sonsonate Viejo A donde salí a jugar A donde salí a jugar A la cancha Y Salco Y Salco es otra Cabán En la segunda Esta no se la contaron Él se dio Por vencido ¿Cómo se llaman De vida O El que viene A empezar Con No Con ¿A vos Quieres que Dale pues O te das Por vencido Dale pues ¿Ustedes Se la saben Si o no 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 le ayuden No le ayuden No le ayuden Ajá Cuatro Con dos Dos te faltan Dale 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 Si no ya van a empezar A contar Los bichos Ya que comiencen Ajá Cuenten ya Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar una pista No A vos no te di pista Está bueno Está bueno Se respeta Lo que dice Este Se dio por vencido Va Se dio por vencido San Antonio San Antonio es una Armenia también San Antonio Salcuatizán Huayúa Ajá Carasucia Carasucia Está también Sonzonate Es otra Hay varios Te mencioné un vergo Sonzonate Fíjate Ahora O le dan a piedra, papel y tijera El que pierda No a piedra, papel y tijera Mejor A piedra, papel y tijera A las tres A las tres A las tres A las tres Y explícalo ahora El que pierda Todo solo ahí Le va a llover ¿Cómo es eso? Round uno No, no, no A los tres son Háganlo bien pues Venita Este más para acá ¿Me puede? Dale, dale Dale Piedra, papel y tijera Uno Una Una Uno, uno Dos a una Ganó Ganó él Ganó, ganó Gané Ganó Ya lo puede estripar a él No, ahora No Ahora se van Van a estripar uno Cada uno Se van a estripar uno Y el que perdió Le toca comerse una Yo como yo gané el primero Yo le estriparé Va, este Este lo va a hacer primero Este se lo va a comer Aquel No, dámelo No, dámelo Yo como gané a cualquiera No No, no, no Por aquí No, aquí Ahí Va Vos Puedes elegir a quien A quien se lo queres estripar Y el que lo estripe Al que se lo estripes Él va a decidir a quien se lo va a estripar ¿A quién se lo quieres estripar? Ariel Y él Va Ahora Al gato Al gato Al gato Mijo No, pero vos así No vale de punta Así me va a matar Dale, dale, dale Dale, dale Quítate la mano Para que te mire Que te mire No, no No te lo estripo No te lo estripo Pumba A este A este A él A él le toca Para acá Y él se lo va a estripar No No, yo mele huevo No, no, no Ah, sí A uno de ellos dos Puedes elegir vos No, espérate Pero ¿cómo no tienen que estripar a otro? Porque fui el primero Va, pero como a ellos dos Está pendiente él Él puede decidir a quien de los dos Va Espérate No, no, no Se lo tienen que estripar a este Oye, ese es el último Que no tiene que estripar a aquel No, porque Es así No Quién fue A cualquiera Y a Pumba Va a quedar lindo Porque Pumba va a estriparse A quien fue el último Que le estriparon A este A Pumba Ah, es cierto Yo así le decí Dale Pero la cara no se vale Ahora sí Vaya Amigo Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 nuestra belleza nunca te has comido un huevo crudo hasta que terminemos todo esto abrilo mas tapate la nariz para que no sientas el no da melke usted toma una comercialita con limon alla viene a cantar hola bueno pues hay que respirar esto no lo tiene que botar si 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 hoy si a tirarse la 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 la